Ese buen cintro Ahí llegó la pelota al área, claro, Casión Gol Un gol tempranero, Marito, que me con... Buena pelota de Carvajal Y ahí avanza con ella Ojo que... ¡Ahí está! ¡Gooooool! Y hoy está... ¿Y quién te dice que en esta pelota parada No esté la oportunidad para cortar distancias? ¡Se viene la pata! ¡Gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Sí! ¡Es real lo que están viendo! Pedri ¡Gooooool! ¡Cayó el gol que nos está dando una lección! ¡Nunca! Tito Lewandowski ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Gooool! ¡Gooooool del Barça! ¡Gol! ¡Gracias!